Bueno chavales, que tal, muy buenas, aquí estamos en Drones, duelo por equipos, vamos a jugar con la fal y esta mira, vais a ver que llevo el retículo espectre La verdad es que está bastante guay, me lo he visto y digo, oye, voy a probarlo, voy a ver que tal me queda Y si está chulo, venga chaval, eh, eh, eh ¿Lo meto? Ya ves, vale, venga, perfecto Vamos, vamos, ostras, como he pillado chaval A ver, a ver, a ver, porque me han puesto fino, tengo otro C4, que lo voy a meter aquí ¡Que mato a otro! Perfecto, no hay problema, no hay problema Vale, a ver, vamos a ver porque me he puesto este arma, como veis, con este retículo que me mola bastante Lo he visto y digo, oye, tiene pinta de estar chulo, tiene pinta de estar chulo, lo he probado contra los bots y me ha gustado bastante Así que, a ver que tal nos va la partida, tú tío, quita de aquí que no me dejas ver Gracias Vale, perfecto Vamos moviéndonos por aquí, no hay nadie Y aquí arriba seguro que sí Ya ves, ya ves, vale Ahora este está tumbado ahí Esto lo tiene aquí Paso Paso de ese tío, chaval, pero de una manera que vamos, que no es normal Vale, mira Este había visto a mi compañero que ha cruzado y a mí no me ha visto saltar He ido a por él Y chaval, has pillado, has pillado, eh Eh, 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 eh Vale, vamos, hay otro al fondo Voy a saltar aquí Voy a recargar esto Vamos a ver, ¿dónde están? Se me ha metido aquí Estoy en la ventana, chaval, en la ventana ¡Me piro! ¡Me piro, me piro, me piro! Tiro el Vsat Vale, lo hacen aquí atrás Tengo aquí a dos en la izquierda, tío Están ahí metidos Pero voy a intentar matar a algunos por aquí, por el fondo No sé dónde están O sea, no sé dónde están aquí ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, vamos! Vale, está aquí metido Perfecto, otro menos Vale, venga Y ahora ya lo tenemos todo más o menos hecho Tenemos el Vsat Esperamos a este que entre aquí Lo matamos también Tenemos el Lodestar Este está aquí metido Igual que el compañero Así que ahora ya está Perritos Este que pille también Aquí, aquí, aquí Está aquí Y este está aquí abajo Ahí está Vale, vamos Tengo los chuchos que no quiero tirarlos todavía Quiero aguantarlos un poquito Pero eso sí, con cuidado de no cagarla Que sabéis que la suelo cagar bastante ¡Uf! 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 ¡Cómo estoy! ¡Uf! A ver ¡Madre mía! ¡Vaya a disparar aquí! Mira cómo hay otro ¡Toma! Chaval, la última bala Vale, venga Ahora sí, los chuchos Fuera de aquí Fuera de aquí Que no sé dónde hay nadie No tenemos ni un UAV Vale Vale, 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 vale Tengo el Lodestar Tengo el Lodestar también No quiero perderlo Pero oye Si hay que perderlo se pierde Para poder A ver si me puedo sacar Otra cosita más jugosa Pero me falta poquito ya Mira a este tío que lo mato Perfecto Perfecto Vamos a tirar el UVSAT Está aquí arriba ¿Lo mato? Sí, lo mato Vale, vamos, vamos, vamos Vale, a ver ahora que viene uno por aquí Tiene, tiene, tiene inserción, tiene inserción Perfecto Vamos Esto lo tiro aquí abajo Lo pilló a nadie Chaval Recarga, recarga, recarga Vale Uf Casi me acuchilla Ya está aquí al fondo Vamos nuclear Vamos nuclear, chaval Vamos que me he sacado la nuclear Sí, sí Y coge el tío Me mata y se pone a hacer de todo ahí Me he sacado la nuclear Venga Ala Que te llevas una nuclear al canto Máquina Madre mía Madre mía En el último O sea, sabía Sabía que me venía ese tío por el lado Lo había visto en el UVSAT Pero También sabía que si mataba al otro Tenía, tenía la nuclear Y no me la quería jugar O sea, tenía más fácil la otra baja Así que digo, venga Que sea lo que sea A ver qué pasa por aquí Y me ha molado O sea, yo creo que me ha salido bien Y todo al final Vale Hay lo que se va ahí atrás Que no puedo No me llega el lodestar Para darle, chaval No me llega para darle Con el lodestar A ver Vale, perfecto A ver este de aquí ahora Nada, nada Lleva el chaleco Pero Eh Vale, pilla Vale, vale, vale Quiero llegar a las 50 ¿Llegará a las 50 o qué? No llego, no llego A ver A ver, a ver, a ver Vamos Uf, hay uno aquí, eh Vamos, 49 Vamos, que está ahí arriba el tío Campeadillo Pero no hay problema No hay problema No hay problema Vamos a ver qué podemos hacer A ver, a ver, a ver Ay, señor Es que siempre Ya tenemos los 50 A ver, a ver, a ver 50 51, tío Sí, señor ¿Dónde está la gente ahora? Me cago en todo, chaval No lo mato No ¡Oh! Puf Puf, puf, puf Vale, vale ¿Dónde se han metido ahora, tío? ¿Esta gente de todas formas? Es que no sé dónde se mete O sea, menudo es camperos Es increíble Bueno, aún así 51, 2, chavales Nos hemos sacado la nuclear Ha estado bastante guay Uf, y nada Espero que os haya molado Ya sabéis Quería probar esta clase Con la fal y la mira espectre Creo que me ha quedado bastante bien Me ha quedado bastante bien Así nada Ya sabéis Dejad vuestro me gusta favorito Y nos vemos en el próximo Adiós